Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video, adivina el personaje de Marvel. Aquí vamos a saber cuántos aves. ¿Qué superhéroe tiene super fuerza, super salto y super velocidad y es de color verde? Hulk. ¿Qué superhéroe es muy fuerte, es inmune a enfermedades y gases y tiene siempre su escudo? Es el Capitán América. ¿Qué superhéroe tiene vuelo supersónico, una armadura resistente y misiles de proyección? Es Iron Man. ¿Qué superhéroe puede teletransportarse, tiene manipulación eléctrica y tiene un martillo? Él es Thor. ¿Qué superhéroe puede subir por las paredes, es ágil y tiene sentido arácnido? ¿Qué superhéroe tiene la visión super desarrollada, se conecta con el mundo animal, resiste a la magia y tiene mucha fuerza? Es la Mujer Maravilla. ¿Qué personaje puede reducir su tamaño, puede comunicarse con las hormigas y tiene proyección de bioenergías? Es Agman. ¿Qué personaje es muy inteligente, tiene magia y puede cambiar su aspecto físico? Es el Dr. Strange. ¿Qué personaje tiene poderes místicos, manipulación del tiempo y hechicería? Es el Dr. Strange. ¿Qué personaje vuela, tiene super fuerza, super audición, poderes oculares y aliento sobrehumano y no es en Marvel? Es el Dr. Strange. Es el grandioso Superman. ¿Qué personaje tiene óptica de visión nocturna y garras retáctiles de vibranio? Es la Pantera Negra. Y aquí viene la pregunta bonus. Respóndela y deja tu respuesta en los comentarios. ¿Qué personaje es inmortal, absorbe energía cósmica y proyecta rayos devastadores? Si te gustan nuestros videos, suscríbete al canal y no olvides darnos like.